Yo soy Duván Cortés y estamos en Manizales Caldas, al lado de la Fundación Cinde. Pues es un lugar en la donde ponemos venir, ocupamos nuestro tiempo haciendo algo productivo y los talleres fueron muy buenos. Pues me parecen muy buenos porque nos enseñan a jóvenes y a grandes también como digamos hacer documentales, editar videos, mostrar lo que nos gusta y cómo nos sentimos. Mi tema es la bicicleta, yo quiero mostrar todos los beneficios que tiene ella porque estamos en una ciudad muy contaminada y entonces esto ayuda en gran parte a mejorar. A mí me gustaría tocar temas ya como de problemática social, como digamos los problemas de la sociedad en pensar o en que no tenemos un pensamiento de revolución exacto, sino de que todos vamos así normal en la vida. Gracias. 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 Gracias.